A todos mis soldaditos españoles, a todas las Fuerzas Armadas, ¡os quiero un montón! Os deseamos una feliz Navidad, unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Para todos, para los que están aquí, para los que están fuera y para toda su familia, os deseamos... ¡Feliz Navidad! Os queremos desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo a vosotros y a vuestras familias, a las que vosotros añoráis y las que a vosotros os añoran. Quería felicitaros el año, desearos un próspero año nuevo y una feliz Navidad. Que sepáis que nos acordamos de vosotros, de lo que estáis haciendo. Que dedican todos sus sacrificios y trabajo para resguardar nuestra seguridad. Un saludo, sobre todo, para estas fiestas de Navidad. ¡Feliz Navidad a todos los soldados españoles que están en España y fuera de España! ¡Solidita España! Especialmente a los de Afganistán y a los de Líbano, que es con los que más tiempo he pasado, así que nada, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos, allá donde estéis, en cualquiera de esas nueve misiones! Esperamos que lo paséis muy bien con vuestros compañeros. Y que mucho ánimo y ¡Feliz Navidad! Nuestras felicitaciones para vosotros y daros las gracias por la labor que estáis cumpliendo. Quiero felicitar las Navidades a todos los militares y a sus familiares. Quiero mandar un saludo a todos los madrileños que están en las Fuerzas Armadas. Es para mí un placer transmitir mi felicitación a las tropas españolas destacadas. Un mensaje de apoyo a las Fuerzas Armadas y, en especial, a los soldados que están en Misiones de Paz. Bueno, pues desde la radio televisión pública, en este caso desde Televisión Española, quiero mandaros el saludo más cordial a todos. ¡Feliz Navidad a todos los soldados españoles que se encuentran fuera de España! Es gente que va a estar fuera de sus casas, fuera de sus hogares, que no va a poder compartir la Navidad con su familia. Y que, desde luego, merece todo nuestro respeto y desearles una Feliz Navidad y que lo pasen de la mejor manera posible. Soy Carlos Santillana, es jugador del Real Madrid. Bueno, desde aquí mandar un saludo muy cordial y unas felices fiestas a todos los soldados de la Armada Española. ¡Estamos con vosotros, chicos! Hola, soy Rubén de la Red, jugador en el Real Madrid, en la Selección Española. Desde aquí quiero desearos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Hola, soy Paco Pabón, el jugador del Real Madrid y deseo unas Felices Navidades a todos los soldados que están en Misiones. ¡Feliz Navidad! Un beso. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo al soldadito español. Feliz Navidad a las Fuerzas Armadas, especialmente a las mujeres soldados que cumplen 25 años en el cuerpo. A los 400 efectivos del buque Tornado en la misión Atalanta. A las Fuerzas Armadas de España y todos sus soldados. Y especialmente a las 9 misiones de paz que hay en el extranjero. A las misiones de Líbano y Afganistán. Un beso muy grande. ¡Y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.